al barrio Julio, ¿qué te queda? Jaime Julio, ¿qué te queda? Julio, vamos Julio 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 soy un locor extranjero sera barato maravilloso mañana vengo la posibilidad de irte de defendant en un váter portátil. Mañana vengo yo. A ver dónde está ese. Ah, no, que mañana es domingo. ¿Dónde tú me digas? Allí debajo, eh. El más perdido viejo es ese. No digas que no, estás gozando, pa' charquito hoy. Estás gozando, no digas que no, pa' gozando. Letras moro. Me copió, vialas. Aquí estoy con los viejitos. Ay, mi viejita. Y vamos aquí a la playa de Punta Brava, creo que se llama. Ahí al fondo. Ya la hora y media de viaje estuvo buena. Bocadillito. Y un bañito. ¡Paloma! ¡Hola! ¡Hola! Aquí no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira. Tío, qué personaje de las ardillas, tío. La voy a engañar. En verdad no tengo nada. ¡Hola! ¡Paloma! Vamos, tío. Tío, es que es súper pequeño. Está de pie ahí. ¿Dónde va, metiste? Mira ahí. ¿Cómo ocurre? ¡Hola! 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 Mira. ¿Qué fue? Ayer me dio mucha curiosidad y dije, ¿por qué coño hay ardillas en Fuerteventura y no hay en otras islas? Al parecer fue porque un hombre que vino de África tuvo la gran idea de traerse dos ardillas a Fuerteventura. Y una se le escapó. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Dijo, bueno, ya se me escapó una, pues suelto a la otra. Y claro, eso fue lo que hizo que a los tres años se formara una colonia de ardillas. Y por eso ahora mismo hay casi un millón de ardillas en Fuerteventura. La historia me parece muy graciosa, pero es peligroso. Porque al parecer las ardillas son omnívoros, comen vegetales, insectos y puede afectar al ecosistema. Pero bueno, así es el hombre de retrasado. Por esa bobería, mira. Tengan cuidado con las ardillas, porque las ardillas tienen enfermedades. Lo único que puedo decir, yo ayer le di de comer a una. Menos mal que no me mordió. Habli papastico pa'ete. ¡Paloma! ¿Un trocito de pan, mi niño? ¿Sí? ¿Carne de cabra quieres? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mierda! ¡Viene pa' ti! ¿Cómo te llama tú? ¿Un trocito de pan? ¿Toma, un trocito de pan pa' ti? ¿Está bueno? Pobre, ¿no? ¿Cuántos años ha hecho que no comía pan? Yo estoy un loco como una cabra, ¿eh? Yo estoy un loco como una cabra. ¡Lulululú! ¿Las cabras están acercando, pero no vienen? ¿Está bueno? Mira, están acercando. Ya no hay más. Ya no. Ya no. ¡Lulú! ¡Lulú! Vamos a cerrarlo. Cuidado que están los cuernos. Cuidado que están los cuernos, tío. Qué personaje, tío. ¡Cida pa' allí! Bueno, Julio. Encantado. Un placer. Ah, bueno. Chao. Te voy a engañar. María es la amiga de mi prima Julia. Vino con mi madre después de almorzar. Esta vino con su novio que me vas a contar. ¡I! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya llegamos a la isla de Lobos. Miren esto, señores. Nacimos del vulcán. Él nos vio crecer. Nacimos del vulcán. El suelo son todo conchitas. No sé si se ve desde la cámara. Estos son burgados. ¿Burgados? ¿Se llama? Está todo lleno. ¿Eso para qué lo cogen? ¿Eso con un alfiler? Coge un alfiler y te lo come. Los guisas se llevan un poquito para afuera. Hacen así y salen una cosita. Con el alfiler y te lo comen. Y los ponen con aceite y vinagre también. Para comer la gente comida. Con cerveza. Oye, aprende con los padres de Medina cómo se hace un burgado. Mira cómo se come. Está guapísimo este sitio. Lo que la gente es muy hedionda. Y dejan muchísima basura. Tirada. Miren, a ver. Recojan la mierda, hijos de p***. Sean conscientes de que esto destroza el planeta. Se guardan y se tiran después. Porque los cochinos no los tiraron antes. Adiós. Yo he de decir que me imaginaba que el agua estaba más calentita. ¿Y yo? Yo pensé que estaba más caliente. La persona es que me metieron aquí con nosotros. No. Yo veo el anso de él. No dejan que nada visible. No. Estamos aquí. ¿Qué van a robar aquí? Si esto es una isla de tres metros. El ladrón no se puede escapar todo. Yo no me enfío, te lo juro. Que desconfía del ladrón. Pero yo desconfío de todo el mundo y no soy ladrón. ¿Cómo que no? Si tú me robaste el corazón. ¡Ay, güey! Soy capaz de ahorcarte. Gracias. La mujer que me da la vida y me la quita. Son canarias, señores. El paraíso. El paraíso. Así que cuídenlo. Miren a ver. El paraíso es de final. Son unos hediondos todos. Se han dado los plásticos al suelo. Cochinos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de todo esto? Exacto. No estoy crepita a pie. A no yo pego a la etapa. No te lo pego. Al pecho a la gente. ¿Tú, Rubén, quieres? Venga, corre. Mira que estamos en el lobo. Gracias. Que guay. Que disfruta, ¿eh? Gracias, amigo. Igualmente. Las lunas de Corralejo. ¿Usted es la madre de Medina? Parece, parece. Ay, encantado. Parece, parece. Su hijo me gusta lo que hace. Me gusta. Cuando hace el bobo. Muchas gracias. Él era cómico desde chiquitito. Muchas gracias, gracias. Encantado, ¿eh? Nació cómico. Me imagino que eso de... Yo creo que ese día lo hicimos, yo no sé. Con porros, no. Eso sí, verdad. No sé, pero cosas pasaron ahí, mami. Los que pasaba esto, ¿eh? Increíble, señor. Vivimos en África, en verdad. Por eso mi padre es moro. ¡Apícate! Dice que dentro de un año va a salir un aloe ahí. ¡Jajaja! Bueno, estamos aquí, en Fuerteventura. Y bueno, mi padre tiene un par de negocios. Y bueno, vamos a hacerle un poquito de publicidad a mi padre. Cuéntanos un poquito más sobre lo que quiere vender usted, caballero. ¿Por qué acaba de coger una piedra? Porque esto es una... ¿Una cosa? ¿Una piedra? Donde cortaban los huesos los aborígenes. Ah, ok, ok, ok. Donde cortaban, mataban un animal para comérselo. Cortaban acá afuera. Tiene un filo aquí. Tiene un filo, ¿no? Esto es como si fuera un hacha. Pero como no tenían hierro... Tenían hierro, siempre comían la entera. No sabía eso. No tenían hierro en material. Vale, pues cuéntenos un poco más sobre su negocio y bueno. Bueno, yo me dedico a la inmobiliaria. Ah, ok. Y estoy vendiendo unas casas aquí en Terrera. ¿Esta casa de aquí la está vendiendo? En buenas condiciones, sí. Ah, pues. Muy bonita. Un poquito de Fuerteventura tiene, pero... Pero oye, oye, a mí me gusta el sitio. Lo bueno es que no tiene vecino, está apartado. Te puedes echar un pedo tranquilamente que no lo oyes. A 400 metros de distancia. Ah, bueno. Vamos a ir ahí, entonces. Cuidado que tiene una pieza que te hay que... Que ponerle un poquito, un poquito de Sica-Flex, porque tiene un poquito jodido las estalladuras. Bueno, me estoy fijando que para entrar no hay puerta, caballero. Cuidado donde está, ¿cómo cae? A ver. Aquí, púdemelo a la casa. Ah, vale, vale. Sí, sí, mejor. Tiene una pintura bonita dentro, tiene pinturas de aborígenes dentro. Ah, ok. Pero veo que pone un graffiti ahí. Sí, sí, hacía grafiti también los aborígenes. Sara por Luis pone. ¿Seguirán juntos? Unas últimas palabras aquí para que compren la casa. Bueno, que me llamen al teléfono 88888. ¿Tienes algo que opinar? Yo, que quiero vender esta casa. A ver, lo tienen fácil. Yo quiero vender la casa, lo único que hay que restaurarla un poquito nada más. Sí, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta, mami, de que... Ponele un poquito la cocina. La casa está un poco... ¡Ay, qué poco! La casa está en condiciones, lo que pasa es que hay que reformarla un poquito. Sí, bueno. Así que nada. Bueno, pero todo no se puede tener ya hecho. Sáquenme una foto para ponerla en la inmobiliaria conmigo. Bueno, padre. Espero que algún día consigas vender la casa. Te deseo toda la suerte del mundo. Adiós, casa. ¿Últimas palabras? Vamos a hablar de todas las que te vas a andar a la pelea, padre. En Canarias no se dice muy hay, se dice muy chay. Punche, 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 pun, pon en nada. Punche, 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 pun, pon en nada. Vamos a hablar de... El amor a la pelea, el amor a la pelea, ponoce, punche, 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 punche. ¡Va!